de los siguientes cuatro países y recibimos a los representantes de Camerún, República Democrática del Congo, Costa de Merfil y Túnez y recibimos también a quien va a moderar esta charla, esta presentación, que es José Estevez, vicepresidente y jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías del bufete Cremades y Calvo Sotelo. A todos ellos, bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a continuar esta interesante polencia que nos ha dejado en el panel Ana de Vicente con la gran oportunidad que nos ofrece África a las empresas españolas. Una breve reflexión, muy breve, que creo que es muy relevante para las empresas. Si España ha tenido un gran desarrollo gracias a las empresas españolas en Latinoamérica, ¿por qué no lo va a tener en África? ¿Por qué no lo va a tener en África? Las grandes empresas españolas de construcción, de servicios de concesionarias, de telecomunicaciones, no están en África y es un espacio que va a dar lugar a un desarrollo muy reciente. Yo quisiera presentar y agradecer, vamos a hacer un poquito la presentación en español y en francés después, a los representantes, a los altos representantes de los países que van a participar en esta. Vamos a empezar con Camerún, Pauline Goffred, embajador, señor embajador, por favor. ¿Pueden empezar, señor Goffred? Puede empezar cuando quiera. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Y aquí tomo la palabra en nombre de mi embajador, que está presente, pero que nos ha transferido sus prerrogativas para que comunicáramos nosotros con la asistencia, con el público. No sé si el vídeo de Camerún está preparado. No sé si les ha llegado. Vídeo de Camerún, por favor. Bienvenidos a Camerún, un destino turístico con diferentes paquetes turísticos para hacer turismo en la naturaleza. Pasen grandes momentos emocionantes, viendo las maravillas de la naturaleza. Camerún ofrece turismo en parques nacionales y reservas naturales. Vais a encontrar especies animales raras, como los gorilas, los antílopes, que no se pueden ver en otro sitio más que en Camerún. Bienvenidos a Camerún, el paraíso del ecoturismo. Quedaréis maravillados por la Reserva de Mayersfield, Reserva de la Humanidad, desde 1987. Estaréis en armonía total con la naturaleza. Camerún tiene varios parques para tener unas excursiones inolvidables. El Parque Nacional de Korub es un museo de más de 300 millones de años con muchas especies naturales, y un gran valor naturales, descubran el valle de los dioses en la altitud de 4.000 metros, donde se puede hacer rutas y sentir la belleza de la naturaleza. Bienvenidos a Camerún, el paraíso del mar. Vengan y descubran las playas maravillosas del Atlántico de Camerún. No se pierdan las atracciones de las cataratas del lobby que ofrecen un buen espectáculo al caer sobre el océano. Vengan a ver los monumentos, los manglares y los lagos del país. La población de Camerún tiene 250 grupos étnicos con tradiciones muy antiguas que se ven en sus festivales. ... ... Una gastronomía rica y variada, con platos de todo el mundo. Conozcan a los primeros habitantes de Camerún, los pigmeos. Pasen un buen tiempo en hoteles de primera categoría, con lujosas habitaciones y con grandes estándares turísticos. Visiten Camerún, tierra de grandes deportistas. El destino Camerún, donde van a descubrir muchas cosas. Esto ha sido un mensaje del Ministerio de Turismo y Tiempo Libre de Camerún. Tienen cuatro minutos para contarnos cuáles son las ventajas para invertir en Camerún. Muchas gracias por darme la palabra de nuevo. El Camerún es un país que, como saben, está situado en África Central, al norte del Golfo de Guinea. Está rodeado por seis países. En el norte está el Chad, en el oeste Nigeria, al este la República Centroafricana y en su sur, en el sur del país, hay tres países. Gabón, Guinea Ecuatorial y el Congo. Camerún tiene una superficie de 475.000 kilómetros cuadrados para una población que hoy estimamos es de 28 millones de habitantes, en su gran mayoría jóvenes. Hay unos 250.000 personas que viven en la armonía, tribus que viven en la armonía. Pero están los bantúes, los semibantúes y los sudaneses. Y eso lleva, a veces, a calificar el Camerún como el país que reúne a todas las poblaciones africanas que se encuentran en otros países. O sea, que en Camerún está toda África, de alguna manera. Y desde el punto de vista meteorológico, también se encuentra, según que se está en el norte-suroeste de Camerún, todos los climas que se encuentran en África en general. Desde el punto de vista económico, la actividad principal es la agricultura. 17% de su PIB procede de la agricultura. Esos son los datos del Fondo Monetario Internacional para 2020. Los datos más recientes todavía no han sido publicados. El sector secundario aporta un 23% al PIB del país. Y en ese sector secundario está el sector servicio. Están los servicios como el transporte y las finanzas. Están también los bancos. Y se me olvidó insistir en el papel de la agricultura que exporta productos brutos. Calguerún exporta productos brutos. Cacao, café, algodón, caucho y productos alimentarios como el plátano, el aceite de palma. Todos esos productos están en Camerún, pero los consumimos o exportamos tal y como están. Nos gustaría poder transformarlos. En cuanto al sector, que no sé cómo cualificarlo, pero el sector de los servicios, hemos dicho que representa el 52% del PIB. El sector secundario, hemos dicho que representaba 23% y el sector primario o agrícola representa, que es el principal proveedor de recursos, 17%. La estrategia de desarrollo de Camerún se basa en un enfoque innovador, que es la SDN30. Es una estrategia que ha sido lanzada en 2021 y que se fundamenta en tres pilares. Siendo el primer pilar el de la transformación de la industria y de la economía. El segundo pilar es el desarrollo del capital humano y del bienestar. En cuanto al tercer pilar es la gobernanza y la descentralización con gestión estratégica por parte del Estado. Y el último es la promoción del empleo y la inserción económica. Esos son los principales pilares que articulan la estrategia de desarrollo de Camerún. Pero ahora, para poder emprender el desarrollo de Camerún, las autoridades camerunesas ofrecen a los potenciales inversores una serie de ventajas. Y esas ventajas emanan de una ley de 1994. Se pueden separar dos bloques. Primero, los incentivos, que son incentivos comunes, que son ventajas fiscales, que son ventajas aduaneras. Y el otro bloque, el otro bloque de incentivos o ventajas con carácter financiero y administrativo. Por otra parte, hay otra categoría de incentivos que también tienen por objetivo favorecer las inversiones extranjeras en Camerún. Y son incentivos específicos que dependen del tipo de inversor. Es decir, aquellos que ya existen y ya están instalados en Camerún, pero que ahora quieren reforzar su capacidad de producción, por ejemplo, eso es una categoría de inversores, o que también quieren promover el empleo de los cameruneses. Esos inversores se benefician de un incentivo especial, específico, que las autoridades camerunenses les dan en el régimen petrolero, porque también se me olvidó decir que producimos petróleo, producimos gas, gas licuado, y otros muchos productos que no podemos enumerar aquí, dado el tiempo del que disponemos. Así que estamos a la escucha de lo que nos puedan decir, preguntar, y para desarrollar las dudas que les quede. Muchas gracias, responsable del comercio y negocios en Camerún. Ha sido muy interesante. Luego tendremos unos minutos para poder intercambiar entre nosotros. Por lo tanto, no se preocupe, va a poder seguir después otro poco. Ahora vamos a escuchar al embajador de la República Democrática del Congo. República Democrática del Congo tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor moderador. Hablo aquí en nombre de la República Democrática del Congo, en ausencia de la señora embajadora recién nombrada, que no ha podido venir hasta aquí y está retenida en nuestro país. Me ha pedido que presentara a los organizadores sus disculpas más sinceras. Para tomar la palabra aquí, quisiera unir mi voz a la de los distinguidos oradores que me han precedido en el uso del micro. Quiero unirme, por lo tanto, a ellos para dar las gracias a los organizadores y expresarles nuestro sentimiento de gratitud y a que nos dan la oportunidad de hablar de nuestro país ante potenciales inversores y ante empresarios españoles y más específicamente del Principado de Asturias. No hemos previsto ningún vídeo para presentar la República Democrática del Congo porque desde Madrid sabíamos que íbamos a tener poco tiempo. se nos dijo que teníamos 12 minutos y en ese tiempo nos pareció que no teníamos tiempo suficiente para presentar un vídeo exhaustivo sobre la República Democrática del Congo. No obstante, había previsto una presentación con imágenes. Lamentablemente, se me ha dicho que no iba a ser posible. Por esa razón, quiero pedir al público que se contente, si no le importa, de esta presentación oral y libresca, libresca de libro. Esta representación oral de la República Democrática del Congo se articula en torno a 13 puntos que hemos querido encajar con el tema de este encuentro de Oviedo, es decir, el tema del FOCAE. que reflexiona en torno a las oportunidades de colaboración y de inversión entre España y África. Las razones por las que hemos recogido algunos datos monográficos de la República Democrática del Congo. En principio, es un país que no necesita ser presentado porque es un país muy conocido en el mundo por razones obvias. No obstante, voy a poco a poco enumerar los 11 puntos indicativos sobre datos monográficos en el país. Primero, la situación geográfica del país. La República Democrática del Congo está en el centro de África. Constituye una zona bisagra entre África Central y África Oriental, así como entre la África del Sahel y el África Austral. La República Democrática del Congo tiene fronteras con nueve otros países africanos, que son Angola y República de Congo Brazabil al oeste, Uganda, Ruanda y Burundi al este, la República Centroafricana y el sur Sudán en el norte, Tanzania, Zambia y parte de Angola en el sur y en el sureste, para Zambia. Y Tanzania. Hasta aquí la ubicación geográfica de la República Democrática del Congo respecto al continente africano. En cuanto a la superficie, la superficie de la República Democrática del Congo es de 2.345.010 kilómetros cuadrados. Ocupa, por lo tanto, el segundo puesto en extensión después de Argelia en África. Tercer punto que quería evocar es la población. La población de la RDC se estima actualmente en unos 90 millones de habitantes, más de 90 millones, cuya gran mayoría está compuesta de jóvenes. En cuanto a la lengua oficial, la lengua oficial que se habla en la República Democrática del Congo es la lengua francesa, pero el francés se habla simultáneamente con cuatro lenguas nacionales, que son el Swahili, el Ingala, el Chiluba y el Kikongo, o que se llama Monokutuba familiarmente. El quinto punto, ruego al público que se acuerde de que la RDC tiene como moneda el franco congolés, cuya paridad con el euro o el dólar se estima actualmente a un dólar por 2.300 francos congoleses. En cuanto a su clima, la RDC tiene dos climas. Es un clima ecuatoriano y tropical. Llueve todo el año, a pesar de que haya dos temporadas muy marcadas, que son la temporada seca y la de las lluvias. Y por esa razón, el río Congo, que es el segundo del mundo en materia de caudal, por eso tiene un caudal, el río Congo, que es un caudal regular. No sufre periodos de estiaje, por lo tanto. El punto 7 en esta presentación del país es el de los recursos económicos. Hemos clasificado esos recursos en dos bloques. Son recursos naturales, por una parte, que consisten esencialmente en recursos forestales, forestales, es decir, la madera, porque la RDC es el segundo país del mundo después de Brasil en bosques. Y tiene 45% del bosque del continente africano. Y el país tiene un potencial importante en agricultura porque dispone de 90 millones de hectáreas de tierras laborables y de varios millones, 4 millones, de tierras irrigables. La hidrografía, la red hidrográfica es muy densa, con dos ríos importantes, y sobre todo el río Congo, que baña al país del este al suroeste. Y decía el río Congo, que es el segundo río del mundo en términos de caudal después del Amazonas. Unos 30 ríos y unos lagos, entre otros el Tanganyika, que es el que tiene más pescado del mundo. Por otra parte, el país goza de una gran diversidad con muchos parques nacionales y entre otros el gran parque de Vilunga, que es patrimonio de la humanidad. En cuanto a los recursos minerales, todo el mundo sabe que la RDC ha sido reconocida como un escándalo geológico. El subsuelo, un escándalo geológico, es un calificativo que le atrae muchas preocupaciones y muchos disgustos a escala internacional. Y es ese calificativo de escándalo el que hace que el país tiene dificultades para salir adelante, porque es víctima de muchos depredadores. Y decía, por lo tanto, que el subsuelo es muy rico con muchos recursos mineras y metales raros, entre otros el cobre y el cobalto y el cobalto. El cobalto y el cobalto y el cobalto, los países tienen más o menos 60% de reservas del mundo y todo el mundo conoce la importancia que tienen tanto el cobalto como el cobalto en el mundo actualmente y sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo también para las energías renovables. Decía, pues, que recursos mineros, recursos mineros, pero también metales raros, metales raros, por lo tanto, y otros minerales utilizados en el mundo y necesarios en el mundo como el uranio, la plata, el zinc, el manganés, el manganés, etcétera, el plomo y muchos minerales de los que se encuentran en el Congo no han sido todavía descubiertos y si lo han sido no están todavía explotados. Esto me lleva al octavo punto de esta presentación del país que es el sistema político de la República Democrática del Congo que es una democracia parlamentaria semipresidencial, una asamblea bicameral y un presidente de la República. El punto nueve de mi descripción es la modalidad del desarrollo económico del país. La República Democrática del Congo tiene hoy la ambición de pasar de una economía de rentas extravertida pasar a una economía diversificada, productiva, en sectores diversificados que ya han sido identificados. Y el modo de cooperación que deseamos es el del partenariado público-público, es decir, cooperación entre varios estados. El estado congolés colaboraría con otros estados según el principio del win-win. Luego está la otra fórmula que es el partenariado público-privado, es decir, que el estado congolés se puede asociar con un inversor privado para que ambas partes encuentren su beneficio en ese acuerdo. Y luego está la otra fórmula que es el partenariado privado-privado, es decir, acuerdo entre un inversor privado extranjero y un inversor congolés que se hayan elegido mutuamente siempre con una vocación de win-win, de ganador-ganador. ¿Cuáles son las prioridades de la RDC para estos posibles partenariados o asociaciones? Son los sectores de las infraestructuras, por ejemplo, y sobre todo las vías de comunicación multimodales. Insisto en lo de multimodal porque en esa parte de Ecuador la República Democrática del Congo tiene, como decía, muchos ríos que son navegables, pero la población tiene, no obstante, dificultades para desplazarse o tiene que utilizar unas canoas o embarcaciones que no siempre son fiables y por esa razón el país hace un llamamiento a los inversores para que vengan al Congo y aporten su contribución en el desarrollo del sector del transporte, fluvial, transporte lacustre y otros tipos de transporte. Segundo punto, el sector de las energías, en la RDC hay una ley que liberaliza la producción de energía. Por lo tanto, cualquier inversor puede informarse y puede venir a la RDC e invertir en el sector de la producción de energía. El sector de la agricultura, la pesca y la ganadería es otro sector fuerte. La agricultura, lo dije hace un momento, el país tiene 80 millones de kilómetros cuadrados de tierra laborable y aproximadamente 4 millones de tierra irrigable. Por lo tanto, hay sitio de sobra para desarrollar una agricultura que puede llegar a ser muy provechosa, que puede alimentar al mundo y generar mucho beneficio. Está por otra parte. También, el sector de la agroindustria, el país sufre de una carencia, una carencia dolorosa de industria en el ámbito agroalimentario. Los campesinos, los pobres campesinos, intentan producir lo que pueden producir, pero no sacan beneficio, no sacan provecho, porque no hay valor añadido ninguno. Es la razón por la que la RDC invita a los inversores a que instalen industria agroalimentaria para ayudar a la población a elevar su calidad y nivel de vida. Luego está el sector de hidrocarburos. Hay un potencial fortísimo en RDC y en todo la plataforma continental y luego están también todas las tecnologías de la información y la comunicación. El sector de las minas así como el sector turismo también. Seguramente han comprendido ya que el sector minero ha sido lo he puesto al final de mi lista porque el gobierno ha estimado que es un sector que atrae demasiado a los depredadores y mucha codicia y por lo tanto el gobierno no quiere centrarse en él sino que quiere al contrario diversificar la economía y no basarse en las minas. Se trabaja la mina el que quiera venir a trabajar la mina puede venir pero no es hoy una prioridad. Cuando vengan en cualquier caso serán bienvenidos. El turismo turismo un fuerte potencial de turismo no tenemos recursos turísticos antiguos y tradicionales pero sí tenemos recursos turísticos naturales que la naturaleza ha generosamente regalado a la RDC y todo el mundo puede venir a contemplar esas maravillas naturales y por eso invitamos a todos los inversores españoles y sobre todo de Asturias lo sabemos y se ha dicho aquí varias veces España es la segunda el segundo destino del mundo en materia de turismo y la RDC tiene mucho interés en beneficiarse de la experiencia de los profesionales del turismo español el punto número 12 de la presentación del país se centra en el proyecto clave en el proyecto emblemático de las inversiones urgentes la República Democrática del Congo tiene un programa que pretende recuperar en la medida de lo posible el retraso que el país ha vivido en materia de desarrollo por esta razón el presidente actual ha puesto en marcha un proyecto emblemático que se llama proyecto de desarrollo local de 145 territorios del país se trata en este caso de un proyecto que engloba todo en este momento la República Democrática del Congo ha decidido que el desarrollo del país debía partir de debía comenzar por la base es decir debía iniciarse en el mundo rural los 145 sectores que forman parte del país y no solamente tener en cuenta el desarrollo de las ciudades y por esta razón hemos puesto en marcha este proyecto de desarrollo local de 145 territorios que conforman el país y se trata de un proyecto global que se refiere a los sectores prioritarios que acabo de mencionar en el punto anterior infraestructuras energía agricultura pesca ganadería agroindustria hidrocarburos tecnología de la información y la comunicación minas y turismo el punto número 13 y ya es el último sí sí termino ya las organizaciones de empresas importantes con las que los inversores los posibles inversores pueden tratar para establecer alianzas en las que todos se beneficien se trata de lo que llamamos la Federación de Empresas del Congo que llamamos FEC sería la abreviatura y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas del Congo que llamamos COPEMECO así así que así que ustedes señoras y señores inversores o empresarios españoles o asturianos si quieren invertir en la República Democrática del Congo y establecer una asociación con una empresa privada congoleña puede ponerse en contacto con la FEC en su sector o si son una pyme pueden también hablar con la COPEMECO para encontrar un socio con el que ustedes puedan trabajar si lo desean a no ser que deseen crear su propia empresa porque en RDC en Congo en la República Democrática del Congo los extranjeros pueden crear su propia empresa asociándose con un socio congoleño pues esto es señoras y señores inversores españoles y asturianos más concretamente estos serían los 13 datos clave de la República del Congo y me gustaría también concluir diciéndoles que RDC ha optado por una economía libre de mercado abierta a todos basándose en el principio de que todos pueden beneficiarse y respetando estrictamente las leyes y los reglamentos del país y a pesar de la situación de seguridad que es muy preocupante en una parte pequeña del territorio la República Democrática del Congo es un país atractivo para las inversiones multisectoriales en este sentido la República Democrática del Congo tiende la mano y abre sus brazos a todos los inversores que desean que deseen perdón contribuir a su desarrollo multisectorial a partir de las asociaciones beneficiosas para todos muchas gracias gracias señor embajador de la República Democrática del Congo vamos a pasar ahora al vídeo de Costa de Marfil y luego veremos a la representante de Costa de Marfil vídeo por favor de Costa Cote d'ivoire today es un attractive and resilient economy that is the driving force of Francophone West Africa Gracias. Ofrece oportunidades. Como país en vías de desarrollo, la costa de marfil está sosteniendo un crecimiento muy rápido para afrontar los retos de la mañana. Sí, porque mañana iremos aún más lejos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, señores y a todas, señores embajadores Begoña. En primer lugar, me gustaría darle las gracias en nombre del embajador que no ha podido venir, pero él me ha encargado que les transmita su agradecimiento y su enhorabuena por la organización de este foro, que es una oportunidad para África y todos los países africanos aquí presentes para mostrar cuáles son las posibilidades de su país y para que se conozcan las mismas. Para presentar costa de marfil, después de este vídeo, ¿qué les voy a decir? Costa de marfil es un país de África subsahariana que tiene como vecino al norte Mali, Burkina Faso, en el este Ghana, al oeste Liberia y Guinea. Costa de marfil es una población de 29 millones de habitantes y 77% de la población son jóvenes. Y eso en relación con lo que decían los que han tomado la palabra ya, para que vean que costa de marfil forma parte del grupo de los países africanos y reconocemos que el futuro de África son los jóvenes. Desde el punto de vista económico, como todas las economías, la economía de costa de marfil es el sector primario que constituye el 22% del PIB y el sector primario es la agricultura principalmente. Desde la independencia hasta el día de hoy, costa de marfil es un país principalmente agrícola y en costa de marfil lo decimos muchas veces, que nuestra economía se basa en la agricultura. Hoy, costa de marfil es el principal productor de cacao, el principal productor de anacardos, cacao y otras nueces, de látex también, látex africano y de plátanos. Y eso sin tener en cuenta el algodón y otros cultivos. El sector secundario, que constituye la industria, la industrialización de costa de marfil, representa el 23% del PIB y el sector terciario 53%, las telecomunicaciones, el transporte, el comercio, etc. Costa de marfil, para los que lo desconozcan, ha pasado periodos de inestabilidad desde 2019, más bien desde 1999 hasta 2010, 2011. Hemos vivido momentos difíciles que han repercutido mucho, han tenido un gran efecto negativo en la economía de costa de marfil, en la economía marfileña. Pero desde 2012, en 2011 tuvimos elecciones y con la llegada del presidente Alassane Matagá al poder, Costa de marfil inició su desarrollo. Este desarrollo se basa en la visión de un hombre, que es el presidente Alassane, y lo que hacemos es proyectarnos hasta 2030 y tenemos un plan estratégico para 2030 que se ha elaborado. Ese plan, hoy estamos ejecutándolo, la tercera fase de ese plan, la primera fase era el propio plan, el Plan Nacional de Desarrollo, 2012-2015, luego el segundo plan, luego el segundo plan, de 2016 hasta 2020, y hoy estamos ya en la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Y en este plan es donde están todos los proyectos de costa de marfil. Con la ejecución de este plan de 2012, el primer Plan Nacional de Desarrollo de 2012 a 2016, Costa de marfil tenía o pretendía volver a la escena internacional. Recuperar la imagen que tenía anteriormente, y eso lo hicimos a nivel diplomático con la vuelta de varias organizaciones internacionales que pudieron volver a Costa de marfil. Y el segundo plan era industrializar la Costa de marfil. Como decía antes, Costa de marfil es un país agrícola. Y en la aplicación de este segundo plan, lo que intentamos es transformar de manera estructural la economía de Costa de marfil. Este segundo plan se puso en marcha y estamos ejecutando el tercer Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente lo que pretende es acelerar dicha industrialización, llegar a transformar el 50% de los productos de exportación, como el cacao, el café, el algodón. Y esa es un poco la visión de nuestro jefe de Estado. Podemos decir con orgullo, como acaban de ver en el vídeo, que Costa de marfil ha vuelto y que es una potencia económica. Costa de marfil es el motor de África Occidental. Y Costa de marfil hoy participa en el 40% de la humo A, representa el 40% del PIB del humo A. Así que voy a decirles pronto, muy pronto, que invertir en Costa de marfiles, invertir en esa región, es una puerta de entrada al mercado africano y voy a dejarlo aquí. Y luego ya pasamos a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Lo ha expresado muy bien y tendremos la oportunidad de hablar con más detalle. Muy bien, vamos entonces a pasar a Túnez, a la embajadora de Túnez. Tiene usted la palabra. Yo tengo un vídeo también, sí, perdón. Vídeo, por favor. Desde el dawn de la historia. Desde la visita de los primeros viajeros, desde que dio la bienvenida a las caravanas, los mercaderes y los exploradores, con su curiosidad, se transformó en una tierra hasta convertirse en un país de economía abierta, un punto de partida. Túnez creó en el capital humano, invertió en el conocimiento y como consecuencia la industria ha crecido en innovación y ganado prosperidad en muchas áreas. Se han hecho grandes logros científicos en todas las disciplinas. Actividades digitales avanzadas con tecnologías emergentes, industrias inteligentes e integradas y la aeronáutica. Las competencias locales han acelerado presentes en todos los sectores. Desde luego, la industria textil, moderno, laboratorios farmacéuticos con normativas internacionales, centros de manufacturera, automóviles, que trabajan a través de una cadena de valor importante y una industria aeronáutica muy especializada de cada país a empresas internacionales muy importantes, con personal altamente cualificado. Un sector primario agrícola, el pilar más importante de la economía, de mesetas fértiles, es el cultivo en el desierto, una naturaleza rica con productos orgánicos variados y un sector agroalimentario y aceite de oliva con conocimiento ancestral y cosechas de dátiles con grandes capacidades para la exportación. La ubicación estratégica de Etunesia en medio del mar Mediterráneo facilita la conexión de Oriente y Occidente y para desarrollar el intercambio comercial entre la Unión Europea, Oriente Medio y mercados americanos, unas africanas. Un puerto marítimo muy activo y con una infraestructura en desarrollo facilita también el transporte y el comercio. Un estilo de vida moderno y civilizado, perfecto para los negocios, aventuras, ocio y diversión. Una cultura muy rica que celebra la tradición, la autenticidad, paz y unidad. Túnez es su hogar de bienvenido. Para sus gentes siempre se es uno de ellos y todos sus inversores es el punto de partido, el destino de inversión. Inviertan en Túnez. Yo creo que es el momento de ponernos de vacaciones e irnos a Túnez. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en español. Creo que tengo una presentación también. No sé si podemos poner... Si es posible cargar... Sí, gracias. Ah, muy bien, gracias. Necesito el... ¿Es ese? Este. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos y todas y gracias por mantenervos hasta esta hora tan tarde del día. Es un placer estar aquí en Oviedo y gracias a todos los organizadores de este foro de oportunidad y colaboración entre África y España, Begoña, tu equipo y a todos los que han contribuido a hacer algo más concreto. ¿Pasa? Sí, perfecto. Sí, sí, funciona. Voy solamente a dar algunas informaciones. Son muchas que podemos decir de Túnez. Lo habéis ya visto en el video. Pero lo importante es cuando una persona o una empresa va a Túnez, lo que está buscando es un mercado. Y un mercado es no solamente un mercado como Túnez, con sus 12 millones de habitantes, pero también toda la colaboración que ha tenido Túnez con los países amigos y vecinos y hermanos, especialmente siendo socioprivilegiado de la Unión Europea, siendo miembro de la zona de libero comercio continental africana, habiendo adherido a la Comesa y también un miembro observador en la CEDAO. Tenemos más de 50 convenios bilaterales de no doble imposición y acuerdos de promoción y protección de inversiones. Túnez fue declarada como uno de los países en el cual está muy fácil empezar una empresa. También Túnez es el primer, segundo y tercero en el mundo en muchos productos de agricultura y en industria. Primer exportador mundial de dátiles, primer exportador en África de productos biológicos, segundo productor de componentes automóviles en África y tercer productor mundial de aceite de oliva, primer exportador de aceite de oliva en la campaña de 2019-2020. Avances importantes en materia de inversión. Túnez cuenta con más de 3.600 empresas extranjeras en el país que crean más de 400.000 empleos y con inversiones que llegan de muchos países del mundo, de Emirates, de Francia, Qatar, Italia, Alemania. España es el quinto inversor en Túnez. Lo siento, el comercio es posible corregir en Túnez. Hay más de 63 empresas españolas que están instaladas desde muchos años con expansiones durante los últimos años. Las inversiones en Túnez son por más de la mitad en industria manufacturera, pero también en servicios y en agricultura. Túnez también no le hace falta continuar a mejorar el clima de negocios con la nueva ley de inversión del abril de 2017 que ha reemplazado la ley del 93 creando una mayor libertad de inversión para las empresas extranjeras y creando una mejor gobernanza del sistema de inversión con esta ley que pasa de 75 a 25 solamente artículos, lo que facilita el trabajo de los empresarios y el trabajo de los abogados que los acompañan. En la ley de inversión lo que vemos muy importante es el mismo tratamiento para el inversor extranjero, para el inversor tunecino, lo que permite una mejor protección de los inversores porque son protegidos a lo mismo que los que son sus socios de Túnez. y más incitaciones para desarrollar sus actividades con primas de inversión que pueden llegar hasta el 30% de la inversión y deducciones de impuestos hasta el 100% durante más de 10 años con la posibilidad para los grandes proyectos de deducciones más allá de lo que pueden obtener en inversión rural. También desarrollando el clima de negocios, la ley transversal de mejora del clima de inversión que permitirá liberar la economía, facilitar el partenariado público-privado, simplificar procedimientos para la creación y la financiación de las empresas y acelerar el ritmo de realización de proyectos. También Túnez ha mirado a sus jóvenes con la primera Startup Act que es la ley de inversión para las nuevas empresas tecnológicas y ahora Túnez está considerada como el primer país a desarrollar ese tipo de ley en la región de África y de Medio Oriente. Talentos. Necesitamos muchos con más de 60.000 nuevos diplomados al año de los cuales el 18% son diplomados de ingeniería y de tecnologías y un nivel muy alto de bilingüismo. Túnez está clasificado como el mejor país dentro de la categoría personal experimentado en la industria y competitivos y productivos desde el Financial Times. Es la primera economía innovadora en el norte de África y la 65% a nivel mundial. Una infraestructura visibilmente mejorada con recientemente el anuncio del nuevo plan de desarrollo económico del país para los años 23 y 25 y para crear infraestructura más moderna en el país con inversiones en el sector privado con una agricultura más verde con una apuesta en la digitalización del país. Sectores en crecimiento. Primero, lo más importante, industrias mecánicas y eléctricas. Túnez es el primer sector exportador en el país, no es el turismo y somos el segundo productor de componentes automóviles en África después de Marruecos y el séptimo proveedor de la Unión Europea en máquina eléctrica. Como veis, muchas enseñas internacionales han apuestado en Túnez para producir hacia mercados vecinos y nuestra apuesta ahora es en acercamiento estratégico que fue anunciado por la Unión Europea y también por España para deslocalizar hacia el vecino, hacia el norte de África, hacia el Mediterráneo, de sectores de industria, sectores de servicios estratégicos para nuestra parte del mundo. También somos un lugar de referencia para el sector de los componentes automóviles siendo, como decía, el segundo productor en África y uno de los diez más importantes proveedores en sistemas de cableado eléctrico. Lo mismo hacemos en el sector de la aeronáutica con un sector desarrollado de más de 70 empresas en el desarrollo de la aeronáutica en el país. Pero, siendo una región de Asturias muy agrícola, Túnez quería también poner en marcha una colaboración en el sector de agroalimentaria. Tenemos un tejido empresarial bastante interesante en señas internacionales en el sector de la leche, en el sector de productos biológicos de envasados con los cuales podemos colaborar. Somos el primer exportador en África de productos biológicos y tenemos un reconocimiento de equivalencia con la Unión Europea en este sector con un gran potencial que sea en agricultura biológica de olivos o de agricultura biológica destinada a la exportación. Sectores importantes en el sector agrícola envasados de productos orgánicos, embotellados de aceite de oliva, fruta y verdura en conservas, productos congelados, platos preparados, tomates secos, aceites esenciales, mariscos y acuacultura para la cría de peces y mariscos. También una sola palabra para la industria farmacéutica. Es un sector en crecimiento ahora con también enseñas internacionales y principales clientes son también muchos de países europeos y de países del continente africano y países árabes. No sé dónde estoy hoy. El sector textil y finalmente los diferentes sectores del textil. No quiero tomar demasiado tiempo. Esta presentación también está disponible para los que están interesados. Están a disposición de la organización. El offshoring, call centers, ITC, sector en expansión, muy importante. Otras oportunidades renovables. Hemos contratado recientemente con la Unión Europea un cableado eléctrico entre Túnez e Italia para el intercambio de energía eléctrica entre los dos continentes. Tratamiento de residuos en medioambiente, desarrollo importante del turismo, servicios a las empresas y, como decía, proyectos de infraestructura, telecomunicación, red de carreteras y, por cierto, el sector financiero. Dos palabras sobre la colaboración entre Túnez y España. Como decía, son 63 empresas que crean casi 7.000 empleos con una fuerte, fuerte dinámica de crecimiento. En 2021-2022, más de 33 empresas españolas en Túnez han decidido extendir sus actividades por optimismo y apuesta en lo que puede ofrecer el país. Finalmente, una línea de crédito a disposición de las empresas españolas para vender bienes y servicios hacia Túnez, línea de crédito FIEM por el Gobierno de España. Y aquí me puedo parar. Gracias. Gracias, señora embajadora. Ha sido impresionante la presentación. Bueno, yo, una breve es palabra sobre nosotros y darle las gracias lo primero a Begoña. Sin Begoña este acto no se hubiera podido producir. Sin ella, sin FOCAE, sin el Principado de Asturias, gracias de verdad por este evento tan importante para los países que son muy cercanos a España, muy cercanos. Bueno, como decía la embajadora de Túnez, voy a hacer estas palabras en español, nosotros somos un despacho de abogados que es especializado, crema de escalvosotelo, que llevamos acompañando países africanos, especialmente Guinea Ecuatorial y nuestro embajador nos acompaña, Miguel Engel, aquí, en esta sesión, haciendo, llevando, acompañando, protegiendo, asesorando a las empresas españolas que quieren invertir en África. Bueno, no sé si podemos, tengo una pequeña presentación de unos minutos, si es posible, ¿está lista? Bien. ¿Están en ello? La presentación va dirigida a aconsejar a aquellas empresas españolas y empresas del continente africano que quieran entrar en otros países que vayan bien asesoradas y de la mano de expertos en comercio exterior, del Ministerio de Industria, como ha acelerado antes Ana de Vicente, de asesores que les acompañan. Y especialmente hay un instrumento muy importante, nosotros, por ejemplo, llevamos la Cámara de Comercio de Marruecos y distintas Cámaras de Comercio. Las Cámaras de Comercio son muy importantes para el desarrollo como un espacio de entendimiento y un espacio de un hub, un microclima de hombres y mujeres de negocios. Evidentemente, no siempre se puede hacer un congreso como este porque es muy difícil, pero sí se puede mantener reuniones de distintos países o de los países inversores a través de las Cámaras de Comercio. Por eso os lo aconsejamos. Nosotros somos especialistas en esta materia y es algo muy sencillo, no es algo complicado. No veo bien aquí la presentación, pero bueno, comentaros que esto no lo veo. Bueno, en realidad lo importante de la Cámara es el lugar, el hub donde los hombres de negocios se encuentran y lo que realmente produce es esa conexión humana y cultural que da lugar. No, no pasa nada, así ya termino. Así que a este nivel os aconsejamos desde luego si queréis cualquier cosa nos lo podéis comentar porque realmente es algo muy útil. Nosotros también hemos hecho en Latinoamérica Cámaras de Comercio. Yo concretamente he estado muchos años como secretario general de la Cámara de Comercio de Brasil, que es la segunda Cámara más importante después de la de Estados Unidos, quizá ahora la tercera después de Alemania. En fin, estamos a vuestra disposición y todo lo que sea estimular el comercio exterior y la exportación de España y también ayudar a países del entorno, bueno, la embajadora de Túnez lo ha comentado, a venir a España también en esa doble input-output. Estamos encantados. Y bueno, para seguir la sesión ya, pasando a otro tema, bueno, esto hay una pequeña cosa ya, pero tampoco no pasa nada, simplemente daros las gracias por ello. Bueno, yo quería, hacerles unas preguntas a propósito de las intervenciones que acaban de hacer. Querría conocer su opinión. Vamos a empezar por el representante de Camerún que ha sido el primero en intervenir y que ha sido muy estricto en el uso de la palabra y por lo tanto me gustaría darle la palabra para empezar. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál sería el sector más estratégico desde su punto de vista para su país, para favorecer el desarrollo de su país? ¿Cuál es el sector más? Gracias por darme la palabra nuevamente, señor moderador. Antes de responder a su pregunta, quería corregir una cosita, no soy responsable de negocios o del comercio, soy ministro asesor, ministro consejero. Dicho esto, los sectores estratégicos ya están definidos en la estrategia de desarrollo de Camerún que se lanzó, como decía, en 2021 y que prevé que ya ha previsto que el sector agroindustrial tenía que desarrollarse o tenía que cobrar importancia. Es para nosotros la prioridad de las prioridades, el sector agroindustrial para transformar todos aquellos productos agrícolas y los productos de la ganadería y para que los cameruneses ellos mismos puedan consumir y exportamos también hacia un gran mercado que es subregional, la CEMAC Nigeria, que también es un gran mercado potencial con más de 150 millones de habitantes. Por consiguiente, sabemos que hay salida para esos productos ya tratados, pero se suele decir que cualquier desarrollo tiene que partir de la energía porque si no hay energía no hay industria, por lo tanto también necesitamos y hay un potencial en el país, necesitamos desarrollar la energía, energía solar, energía hidroeléctrica, hay muchos pantanos y necesitamos para que Camerún sea autónomo necesitamos favorecer o trabajar la energía, desarrollar para que pueda también exportar. Gracias, señor ministro, consejero. ¿Y cuál es su país de Costa de Marfil? ¿Cuál sería el sector prioritario? La estrategia de desarrollo de Costa de Marfil descansa en la industrialización. Lo he dicho cuando interviene estamos implementando nuestro plan de acción y desarrollo 2021-2025 y el principal objetivo de este plan es acelerar la transformación estructural de la economía y eso pasa por la industrialización de nuestros productos de importación. Queremos llegar a un porcentado mayor de transformación de nuestros productos como el cacao, el anacardo, el algodón, la nuez de cola y etcétera. Cuando se habla de industrialización, cuando hablamos nosotros de industrialización, eso pasa por el desarrollo de las infraestructuras necesarias. Cuando se habla de industrialización, se habla de infraestructuras. y en el sector energético, en el sector del turismo, en el sector de la minería y en otros sectores como el del equipamiento de carreteras viario. Costa de Marfil está expectante y espera las inversiones en el plan energético. Inversiones que permitan desarrollar y construir centrales térmicas, hidroeléctricas, solares, así como fotovoltaicas. Se espera en el sector energético una inversión de 9.000 millones de dólares en energías renovables para tener un 42% de energías renovables en el 2030. También esperamos para el sector viario y de carreteras la construcción de más de 5.000 kilómetros de carretera y una vía férrea, un ferrocarril en el suroeste y luego la segunda línea de metro porque ya tenemos una primera línea de metro enfocada con inversores que están en Costa de Marfil y muy pronto la primera línea va a funcionar y hoy estamos esperando que lleguen o deseando que lleguen inversores para la segunda línea de metro de Costa de Marfil. Estos son los sectores estratégicos sobre los que apuesta la Costa de Marfil para alcanzar el desarrollo deseado y al lado de las inversiones viarias, al lado de las centrales térmicas también esperamos que se construyan 150.000 viviendas sociales y todos estos proyectos todas las inversiones están concebidas o están contenidas en el plan de desarrollo voy a citar los distintos he citado los sectores principales pero hay más proyectos de inversiones por ejemplo en el sector de la salud del sector de la educación en el ámbito agroalimentario y otros sectores de turismo hay varios hoteles previstos y estamos esperando inversores que nos permitan construir estos hoteles para todas estas realizaciones las inversiones se hace un llamamiento de 89.000 millones de euros y se favorece o se privilegia el sector privado y al inversor los inversores extranjeros un 74% de inversiones privadas y extranjeras son esperados esperamos un 74% y dejamos un 26% de esas inversiones a los inversores de Costa de Marfil esto es lo que esperamos de los posibles inversores españoles y repito Costa de Marfil es un país abierto no es un país limitado o que se limite a un tipo de inversores específico y exclusivo sino que está abierto a todos los inversores y en particular a los españoles a los inversores españoles porque la representante del ministerio de industria lo ha dicho Costa de Marfil es uno de los países estratégicos uno de los países prioritarios del plan África y supongo esto no es fortuito no es el fruto del azar cuando se habla de Costa de Marfil en África Occidental el índice de crecimiento tal y como lo estima el FMI es de 5,2% entre 2012 y el 2019 hemos tenido un índice de crecimiento de 8,2% es verdad que con la pandemia de COVID la pandemia retrocedió pero no nos hemos caído a 0% hemos mantenido un 2% de crecimiento y después de la pandemia hemos relanzado el crecimiento y hoy tenemos un índice de crecimiento de 7,2% por lo tanto cuando el gobierno español elige a Costa de Marfil como uno de los países prioritarios no es fortuito no es capricho muchas gracias señora ministra consejera que nos dicen dos palabras señor embajador de la República Democrática del Congo tenemos un poquito de retraso pero si me gustaría antes de clausurar saber por qué una empresa española cuáles son las razones por las que una empresa española debería invertir en la República Democrática del Congo muchas gracias señor moderador yo no soy embajador también quiero corregir soy ministro consejero responsable de negocios represento a la señora embajadora que como decía ha tenido que quedarse en nuestro país los sectores yo creo que dígase lo que se diga los inversores y otros empresarios españoles tendrían interés en no obviar el invertir en la República Democrática del Congo sé que la RBC está en la lista de los países de riesgo en la lista del Ministerio Español de Asuntos Exteriores es decir que es un país que genera o que engendra muchos riesgos para los inversores pero se dice en francés quien no arriesga no avanza el mundo occidental el mundo occidental es hostil a un país asiático que un cierto momento aceptó asumir riesgos y venir a la República Democrática del Congo y invertir su dinero y ponerlo a disposición del gobierno congoleño ese país es considerado en la actualidad como estildado de país conquistador conquistador del mundo occidental y respecto pero en la República Democrática del Congo tenemos sitio mucho sitio sitio para todo el mundo todos pueden encontrar su como satisfacer sus intereses siempre que se respete los reglamentos del país en materia de inversiones y por qué tendría un inversor español por qué tendría o debería interesarse por la República Democrática del Congo porque tiene una población de más de 90 millones de habitantes y por esa mera realidad la RDC es un mercado de consumo y de distribución de bienes gigantesco distribución de bienes de productos y otros servicios la RDC y lo dije en mi intervención está repleta de potenciales potenciales en todos los ámbitos vitales de la vida de un país no voy a repetir aquí y volver a enumerar esos sectores y la RDC lo saben no se ha posicionado solo como un país solución un país solución en el ámbito del cambio climático sino que también es un país solución en muchos otros sectores de la vida entre otros por ejemplo el sector de la producción de baterías las baterías que utilizan los vehículos que funcionan con electricidad la RDC está repleta de posibilidades que buscan inversores que buscan inversores que vengan a explotarlas y construir baterías in situ para intentar crear valor añadido la RDC ofrece también garantías todas las garantías posibles en materia de creación de empresas y de protección de esas mismas empresas en la República Democrática del Congo no establecemos diferencia alguna entre un inversor extranjero y un inversor nacional todos ellos están en el mismo nivel de igualdad y en materia agrícola por ejemplo la RDC ofrece ofrece muchos privilegios muchas exenciones a los inversores que aporten material que ayuden a los campesinos a hacer su trabajo a ejercer su oficio la RDC también ofrece a todos los inversores la posibilidad de repatriar a su país los beneficios inherentes a sus actividades señor ministro consejero voy a tener que interrumpir le pido disculpas le doy la palabra a la embajadora de Túnez para que nos diga unas palabras sobre que 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 sobre la misma cuestión es decir que que piensa ella sobre las oportunidades porque una empresa española debería de invertir en ese país del Mediterráneo de Túnez gracias solo dos palabras que veo que me están pidiendo de ir de prisa túnez es una economía muy diversificada es posible para toda empresa española encontrar un sector de actividad en el cual puede encontrar beneficios y oportunidades lo había presentado en mi presentación y lo van a encontrar porque va a ser libremente publicada sectores para nosotros muy importantes es salir subir en las fileras ir a sectores de las fileras que tenemos pero con más valor añadido digitalización agricultura verde sostenible y energías renovables son sectores muy importantes para nosotros como lo puede ser un turismo más durable quería solamente una última palabra la secretaria de Estado de Comercio organiza una misión a Túnez al inicio del mes de mayo próximo 7, 8 y 9 de mayo el 8 de mayo el foro económico sois muy bienvenidos para participar a esta delegación económica a la cual también participa la Cámara de Comercio de Madrid la COE la Cámara de Comercio de España el ISEX con la Cámara de Comercio Bilateral Hispano-Tunesina para este próximo mes de mayo Muchas gracias señora Embajadora y con esto damos por terminado y agradecemos su asistencia y atención a esta mesa muchas gracias gracias aplausos gracias muchas gracias gracias